Creo en el amor A pesar de lo que digan otros Como fuerza que lo mueve todo Como luz que rompe oscuridad Creo en el amor Argumento eterno de la vida Compañero de la soledad Artesano de nuestra alegría Creo en el amor Como dueño de los sentimientos Como llave de otra realidad Creo en el amor Como límite del pensamiento Como espejo de la lealtad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo en el amor Como cómplice o amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Hoy yo creo en el amor Porque un beso siempre funde el hielo Un abrazo nos conduce al cielo Y un te quiero enciende el corazón Creo en el amor Porque trae un rayo Porque trae un rayo de esperanza Porque nunca oculta la verdad Y te deja libre sin fianza Creo en el amor Inventor de sueños Inventor de sueños y pasiones Alimento de la voluntad Creo en el amor Portador de tantas ilusiones Mensajero de felicidad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo Creo en el amor